Morona, Santiago, no solo es la provincia con más violencia de género, sino también con más contaminación de residuos de heces en el agua que consumimos. Esto según una encuesta nacional sobre desnutrición infantil que fue difundida por Teleamazonas. Morona, Santiago con una presencia de la bacteria en un 70.2%, Orellana con un 67.8%, Zamora, Chinchipe con un 61.7% y Napo con un 58.8%, convirtiéndose en las provincias que mayor presencia de E. coli muestran en el agua desde la fuente. La noticia obviamente generó preocupación en los consumidores del agua, ante lo cual el ingeniero Miguel Jara, director de agua potable y alcantarillado del municipio del Cantón Morona, expresó. Realmente fue preocupante porque no tenía incertidumbre que se trataba del Cantón Morona a toda la provincia, entonces afortunadamente me llamó una periodista de Teleamazonas para que aclare esta situación. Enseguida lo hice yo, indicando que yo en particular mi responsabilidad es de mi Cantón, Cantón Morona, donde nosotros sí estamos garantizando el servicio de agua con calidad. Es decir, cero coliformes fecales y totales. Esto es en la ciudad de Macas. En comunidades donde tenemos proyectos regionales también estamos desinfectando. Estamos con cero coliformes fecales y totales. Estamos empeñados como institución a seguir construyendo proyectos regionales para poder controlar justamente que no haya contaminación del agua y que llegue con buena calidad hacia los consumidores. ¿De qué manera puede garantizarnos que el agua que consumimos en Macas no tiene residuos de heces le inquirimos? Nosotros tenemos un laboratorio donde hacemos control de calidad todas las semanas. Se está muestreando. Ahí nos arrojan los resultados que tenemos cero coliformes fecales y totales. Nosotros tenemos dos plantas de tratamiento donde se está clorando las 24 horas del día. Es decir, nosotros estamos garantizando el producto hasta el consumidor porque estamos utilizando cloro gas del 99% de pureza. Y esto hace que llegue hacia los consumidores con cero cinco partes por millón. El ingeniero Jara expresó que los usuarios del agua de la ciudad de Macas deben sentirse tranquilos. Preocupa a todos, pero yo puedo decir que a los usuarios del sistema de agua de Macas esténse tranquilos. Nosotros estamos brindando un agua de calidad que cumple todas las condiciones de ser apta para el consumo humano. Es más, nosotros periódicamente sacamos muestras de agua y mandamos a laboratorios calificados del país donde se confirman los resultados que estamos sacando en el laboratorio. Más bien, a nosotros no nos compete qué es lo que está pasando en el resto de cantones. Lo que tenemos que velar es por nuestro cantón. La noticia en mención habla de Morona, Santiago y no específicamente del cantón Morona. Sin embargo, indicó que el agua que se vende embotellada pudiera ser que tenga algún nivel de contaminación. Me supieron decir que es de la provincia de Morona, Santiago, pero nosotros hemos hecho un sondeo aparte analizando la publicación y prácticamente el agua de Macas que consume la ciudad de Macas tiene cero coliformes fecales y cero coliformes totales. En ese mismo reportaje lo que sí hay contaminación es de ciertas embotelladoras que ya no es nuestra responsabilidad. Pero a pesar de eso, nosotros estamos dispuestos ya a laboratoristas que se haga un control de calidad seguido de la agua que están vendiendo las embotelladoras privadas. Procederemos a hacer el análisis de la calidad del agua embotellada que se vende en el cantón, concluyó. La municipalidad está garantizando el servicio de agua. A nivel nacional dijeron que las embotelladoras también tienen coliformes fecales y eso ya tendría que hacer el ARSA, análisis más periódicos y tener en cuenta la calidad del agua que están vendiendo en botellas particulares. Realmente nosotros como municipio de ahora en adelante vamos a hacer, a comenzar a muestrear también esas botellas, esas aguas que se está vendiendo al público y llevar un registro a ver cómo está esa calidad del agua. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago.